Hola, mi nombre es Alejandra Pino, soy productora del municipio de Rómulo Gallegos, específicamente del estado Cogeres. Me dedico a lo que es repostería, dulcería, criolla. Hace pocos días fui beneficiada por el convenio Mi Mujer, Gobernación y Banco Bicentenario. Esto me ha ayudado muchísimo a continuar con lo que es mi pasión, que es la elaboración de panes específicamente, el yogur casero. Mi familia se ha unido muchísimo más, económicamente, elaborando, mi esposo se encarga de la distribución, me ayuda a mis hijos, mi hija. Con este crédito he logrado muchísimo, logré comprar muchas cosas, mucho material de apoyo, maquinaria. Agradecida con nuestra gobernadora Margao Godoy, con nuestro presidente Nicolás Maduro, con el alcalde Ismael Fernández por esta oportunidad que me dan. Este crédito lo obtuve gracias al Instituto de la Mujer, a mi mujer, con nuestra querida Niuca Volcán, que nos apoyó, nos apoya desde siempre. Invito a todas nuestras mujeres para que continúen haciendo lo que les gusta, de decirse puede, sigan creyendo, elaborando sus productos, haciendo sus siembras, sus cuestiones, porque nosotras las mujeres, todas unidas, podemos lograr lo que nos propongamos.